Hola a todos. A lo largo de esta explicación vamos a hablar del desarrollo de una rutina de pensamiento dentro de nuestra clase. Antes de comenzar con la rutina de pensamiento en concreto que vamos a trabajar, haremos una pequeña introducción. Las rutinas de pensamiento tienen como objetivo desarrollar actitudes reflexivas y el carácter intelectual de los alumnos a medida que van profundizando en la comprensión de contenidos. Existen diferentes rutinas de pensamiento. La rutina de pensamiento puente, de o pienso me pregunto, color símbolo de imagen, piensa resuelve flora, puntos de brújula. Concretamente nos vamos a centrar en una rutina que hemos trabajado dentro de nuestra clase. La rutina tiene como título generar, clasificar, conectar, elaborar. Esta rutina de pensamiento la hemos desarrollado en nuestra clase con una temática común. Salud, enfermedad. La rutina de pensamiento. La rutina de pensamiento. Lo de la étroca. Lo de la chandecimiento. Lo de la ¡Gracias! ¡Gracias!